Tanto estoy sufriendo y soñando Quiero contenerte aquí en mis brazos y besarte con dulzura Ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres que te quiero mucho más Es el amor lo que a mí me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar, todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la deje y que la vive Pero no puedo, no puedo Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar, todas las noches por ti yo lloro Llorar, llorar, todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la deje y que la vive Me acorde que no tome, que la deje y que la olvide, pero no puedo, no puedo llorar, me pongo a llorar. Llorar, llorar todas las noches, por ti yo lloro.